Noticias Guajira Channel Estuvimos en la clausura de la primera etapa del proyecto de innovación de tecnologías móviles en la comunidad de Manzana del corregimiento de Mayapo. Este proyecto estuvo liderado por el grupo investigador motivar de la Universidad de la Guajira y el coreano Paul King. Él siente que ha sido de gran impacto este proyecto para los estudiantes porque de alguna manera se encontró en Manzana con estudiantes muy inteligentes con mucho potencial que él les asegura que pueden cambiar no solamente Rihuachas sino también el país. Pues somos una universidad que tenemos todas las posibilidades de seguir adelante y eso es lo que hoy nos invita a continuar en medio de la alegría, de la emoción, de pronto hasta de las lágrimas por ver un proyecto y ver los niños felices. El compromiso es todavía mayor. En la clausura del proyecto se le rindió un homenaje al maestro de la Universidad de los Andes, Álvaro Galvis. Me siento muy contento de haber podido conocer el cierre de este proyecto que se gestó gracias a la integración de esfuerzos entre la gente de la universidad con gente de la Universidad de Stanford. Los docentes de la comunidad de Manzana quedaron muy satisfechos con este proyecto. Contentos, contentos porque ha sido un trabajo en equipo, ha sido una estrategia, ha sido la motivación aún más tanto para los niños como nosotros los docentes. Los niños tuvieron la oportunidad de aprender sobre la plataforma Smile, que busca el desarrollo de competencias analíticas. ¡Smile! El programa Mil y una Historia lo que busca es llevar aprendizaje a los lugares más apartados del mundo. Este es uno de los libros que será leído en todo el mundo. Libro escrito por uno de los niños de Manzana. Con la cámara de Jorge Verdugo, informó Miguel Choles Medina para Noticias Guajira Channel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Guajira Channel, y manténgase informado de los principales hechos del Departamento de la Guajira. ¡Suscríbete!